Mi distancia alegría Si tú mi cuenta te dabas Que me estabas sangrando el alma No pude decirte nada Decirte cuánto te amaba Que tú me confiabas Que de otro estás enamorada Y yo queriéndote Y tú de él Aún no me explico cómo todo sucede Y yo queriéndote Y tú de él Reclamaste con espinas Sin querer Tu gran amigo Yo quise ser Agregando la esperanza De no ver Llegar a tu alma Con mi cariño Hoy te he perdido No lo puedo comprender Y yo queriéndote Y yo queriéndote Y tú de él Aún no me explico Cómo pudo suceder Y yo queriéndote Y tú de él Mis sentimientos Han quedado Hechos pedazos Y yo queriéndote Y yo queriéndote Y yo queriéndote Y tú de él Me clavaste Así aso Y yo queriéndote Los tiros Y yo queriéndote